Tras la reunión que el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Adolfo Pontigo Loyola, sostuvo con el presidente del Consejo Estudiantil Universitario, Esteban Rodríguez Dávila, se anunció que sería ampliada la fecha de pago de inscripción al 7 de agosto. Esa resolución también fue dada a conocer en las redes sociales de la universidad, del rector y del presidente del consejo. En su mensaje, Pontigo Loyola subrayó que en alcance a los principios de flexibilidad, equidad e inclusión y en aras de fortalecer la tranquilidad de los estudiantes y sus familias, se realizó dicha extensión. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en conjunto con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, aplicará su examen de admisión a más de 31.000 aspirantes que solicitaron ficha para ser parte de sus programas educativos de licenciatura, posgrado y bachillería. Así lo dio a conocer el rector Adolfo Pontigo Loyola. A través de una entrevista en Radio UAEH, el rector subrayó que la máxima casa de estudios de la entidad apoyará a un total de 6.176 aspirantes que reportaron en tiempo y forma no contar con las condiciones mínimas requeridas para realizar la prueba de admisión por medio de la estrategia Examen Garza desde casa. Como parte de la Conferencia Vespertina del Panorama sobre el Coronavirus COVID-19 en México, autoridades federales recomendaron el cuidado a la salud física y mental de las personas adultas mayores, entre ellas la activación física y el extremo cuidado de contagios. Toda la información la puedes encontrar en elindependientedehidalgo.com.mx Te invitamos a seguir nuestras redes sociales con información actualizada. Las noticias que hoy son tendencia las encontrarás en nuestra página web elindependientedehidalgo.com.mx o bien consulta nuestra edición impresa.